Fíjense cómo repercute en un área de turismo, vamos a ponerlo así, pero cómo beneficia a la vez la posibilidad de la inversión en la industria, que a la vez genera empleo, que a la vez va a generar más turismo, a la vez va a generar más demanda, y ahí entramos en un círculo virtuoso, que es lo que tenemos que buscar para nuestra ciudad. Hoy en este día se llevó a cabo la ceremonia.